hola jigs bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a intentar salir de dudas con qué iphone debemos comprar en 2021 teniendo en cuenta que ahora ha salido al mercado el iphone 13 y también las versiones pro iphone 13 pro y 13 pro max y hemos visto cómo ha dejado apple el mercado de los iphone con una rebaja considerable los iphone 12 y una rebaja bastante importante en el iphone 11 así que si te interesa y quieres salir de dudas quédate que te lo cuento todo aquí en prudente con la reciente presentación del iphone 13 apple ha dejado en el mercado los actuales iphone 13 y 13 pro iphone 12 sin versiones pro iphone 11 y también el iphone s vamos a comenzar hablando de esta última gama de estos últimos cuatro modelos de iphone 13 y ver cuál puede ser la mejor elección según cada tipo de usuario creo que una buena forma de comenzar a resolver el problema de que iphone comprar en 2021 es partir del modelo base que apple renueva cada año en este caso el iphone 13 este iphone 13 como sabéis parte de los 909 euros pero con un almacenamiento base ahora ampliado a los 128 gb en el aspecto exterior ha mejorado un poquito la pantalla porque tiene más brillo y además tiene un notch más reducido un 20% más reducido es cierto que en el día a día no se nos da mucho pero bueno tenemos un notch más reducido también tenemos un material más resistente resiste mejor los arañazos y los golpes y también resiste mejor el polvo ahora tiene resistencia al polvo y en años anteriores no contaba con ese tipo de resistencia y por último han aumentado las cámaras han mejorado el tamaño de los sensores y además tenemos estabilización en el sensor por primera vez en el modelo base iphone 13 y también el nuevo procesador de la 15 nos permite tener el nuevo modo cinematográfico para realizar vídeos en calidad de estudio tipo hollywood y poder elegir el desenfocado o el enfoque en los vídeos que realizamos para hacer tomas muy chulas con nuestro iphone 13 además también este nuevo iphone 13 cuenta con una mayor batería y el nuevo procesador el a15 le permite tener una mejora en la autonomía con respecto al iphone 12 de hecho es una diferencia de dos horas y media son dos horas y media decisivas para algunos usuarios y te aseguro que no vas a tener problemas de autonomía y acabará sin problemas tu jornada laboral yo llevo cuatro días usando este iphone de manera intensa estoy haciendo pruebas que pronto veréis en el canal y la verdad es que creo que será el dispositivo que me quede y estoy muy contento con él además también el iphone 13 presenta nuevos colores y ahora tenemos este nuevo color azul yo creo que es bastante más bonito que el del año pasado y tenemos pues varias opciones para los usuarios ahora depende de ti valorar si este iphone 13 con este procesador el a15 este tamaño de pantalla y sin tener la pantalla pro motion de 120 es suficiente para ti si tú quieres una mayor autonomía una pantalla pues un poquito mejor o unas cámaras mejor deberías de subir a las versiones pro sin embargo si quieres este dispositivo pero un tamaño más reducido puedes bajar al iphone 13 mini te ahorra 100 euros y tienes un tamaño de pantalla también muy bueno en un dispositivo un poquito más pequeño y más ergonómico si este iphone 13 no es para ti pues aumentas el presupuesto y te puedes ir a por un iphone 13 pro oa por un iphone 13 pro max el 13 pro parte de los 1.159 y el 13 pro max de los 1.259 euros además el iphone 13 pro y el 13 pro más cuentan con nuevos colores este azul alpino que realmente es muy bonito más bonito que el del año pasado un nuevo color negro blanco y un nuevo color también dorado todos muy elegantes y ambos dispositivos cuentan con la nueva pantalla pro motion de 120 hercios que además es adaptativa nos permite ahorrar un poquito de batería tener más autonomía en el dispositivo porque adapta esa pantalla esos 120 hercios según las necesidades o el uso que está realizando el usuario en su iphone es decir si estás en un menú estático pues se pone a 10 hercios y no gasta tanta batería además tienen una mayor autonomía con respecto a los modelos del año pasado el iphone 13 pro gana una hora y media de autonomía el iphone 13 pro max cuenta gana dos horas y media la autonomía si lo comparamos con sus modelos del año anterior y ahora sí el módulo de cámaras ha mejorado ha aumentado su tamaño porque los sensores son más grandes y dejan pasar más luz además también tenemos el teleobjetivo que ahora es menos luminoso pero tenemos más zoom y también tenemos la estabilización en el sensor todos los iphone 13 tienen la estabilización en el sensor y en el iphone 13 pro y 13 pro max tenemos la nueva fotografía macro algunos usuarios ya le están sacando mucho partido en twitter lo vemos os voy a poner alguna fotografía para que veáis el rendimiento la calidad que da este iphone 13 pro max y si eres un jugón necesitas consumir contenido multimedia mayor autonomía mejor pantalla un iphone 13 pro o un 13 pro max si ya veis un heavy user puede ser para ti teniendo en cuenta que este iphone 13 pro max pues quizás se te salga del presupuesto y es grande y pesado y quizás no sea para todos los usuarios por su tamaño y por su peso pero si el iphone 13 o el iphone 13 pro son mucho para ti puedes bajar a un iphone 12 tenemos un muy buen procesador una muy buena pantalla y también muy buenas cámaras pero si bajamos a la versión iphone 12 no contamos con las versiones pro apple lo ha quitado del mercado y sólo tenemos la versión base es decir el iphone 12 y el iphone 12 mini si compramos un iphone 12 parte de los 809 euros y parte también de 64 gb de almacenamiento con una tasa de refresco en su pantalla de 60 hzios al igual que el iphone 13 pero quizás dependiendo del usuario que seas pues puede valerte la pena creo que el iphone 12 sigue siendo un buen dispositivo pero es que por 100 euros más tienes un iphone 13 nuevo con nuevo procesador nuevas cámaras una mejor pantalla y al final un procesador que te va a permitir actualizar el dispositivo durante más años pero si tanto el iphone 12 o el iphone 13 no son para ti y se te van de presupuesto quizás si lo sea el iphone 11 que apple ha puesto un precio muy atractivo por tan solo 589 euros nos llevamos un iphone 11 es cierto que lleva un tiempo en el mercado y no cuenta con la última tecnología pero sigue siendo un gran dispositivo tenemos un procesador a 13 buenas cámaras no tan buenas como el iphone 13 pero siguen dando un buen resultado también tenemos un buen tamaño de pantalla pero tenemos en esta ocasión una pantalla un poquito de menor calidad es liquid y retina hd pero sigue siendo un gran dispositivo además también tiene una buena autonomía y puede resolver la papeleta a muchos usuarios y la elección la opción de colores que tenemos en este iphone 11 es muy amplia aún así con todo lo dicho el iphone 11 sigue siendo un gran dispositivo de hecho yo lo tengo en casa llevamos dos años con el dispositivo y he hecho comparativas del iphone 11 contra el iphone 12 que el iphone 11 resolvió bien la papeleta si quieres ver esa comparativa de cámaras también de ergonomía de tamaño y peso te la dejo aquí para que veas tú las pequeñas o las grandes diferencias que tenemos con respecto a un iphone 12 o un iphone x por ejemplo y por último tenemos la opción más económica de todas el iphone se que parte de los 489 euros como sabéis lo analice en el canal os dejo el vídeo aquí pero a día de hoy yo creo que es un iphone que no recomendaría a nadie tiene un tamaño de pantalla de 47 pulgadas tenemos reconocimiento dastilar tacha y no tiene el reconocimiento facial del iphone 11 por ejemplo y el tamaño de la pantalla se queda un poquito corto además también contamos sólo con una única cámara tenemos un diseño antiguo un procesador bueno pero una pantalla un poquito pequeña no tenemos reconocimiento facial y una cámara que también se queda un poquito corta y por 100 euros más que no creo que sea mucho dinero contando la diferencia que si tenemos con el iphone 11 por 100 euros más te llevas el iphone 11 también nuevo y en la tienda de apple y creo que es bastante mejor opción que un iphone s y eso sería todo espero que te haya ayudado a salir de dudas y también debes tener en cuenta que con la salida al mercado del iphone 13 el mercado de segunda mano está bastante interesante y quizás encuentres buenas ofertas de un iphone 12 viendo cómo está su aspecto exterior si está bien cuidado y la salud de batería pues te puedes llevar un buen iphone 12 a un muy buen precio quizás también compensa buscar en el mercado de segunda mano está atento al canal y suscríbete darle a la campanita porque a lo largo de estos días iremos haciendo diferentes vídeos del iphone 13 y iphone 13 pro max haremos comparativa de cámaras de baterías y review completa de estos dispositivos sin más espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like suscríbete y nos vemos en la próxima chao chau